Me desespero de tanta soledad Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desencrenadas, un hueco ardiente, el de madrigada Nuevas pasiones, de esas que abarazan, que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Me siento inquieto con ganas de vivir, quiero experiencias, quiero vivir No voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy será tan distinto Me voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Y de esas que no se pone en la окhã, cometeré una locura Mi야 es de esa locura, cometeré una locura Y te asust da miña, queráb feeling convinced I need to be afraid of birth Hoy voy a darme a la cura Hoy sí voy, voy de aventura Cometeré una locura Ya me cansé de esperar y por eso Hoy voy a darme a la cura Quiero locas, pasiones, pesas Y que me hagan vivir Cometeré una locura Ya me liberé de tu amargura Hoy voy a darme a la cura Yo me voy y no, no, no me importa la censura Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Hoy voy a escapar Hoy voy a estorar Eh, voy a darme a la cura